Como departamento de Chalatenango somos agradecidos los productores, sé que cada herramienta que se les provee la saben utilizar de la mejor manera y es un día muy importante porque se le va a dotar, se le va a inyectar con este programa de recursos a los pequeños productores que van a ser los verdaderos destinatarios de este lanzamiento. Quiero agradecer también al Ministro de Agricultura por esa firme disposición de apostarle al sector cafetalero y a otros sectores que dinamizan la economía de nuestro país. Sé que es un enorme reto, estamos en un periodo de pospandemia, estamos enfrentando una crisis global, así es que yo quiero felicitar al señor Ministro de Agricultura porque ha sabido liderar estos programas gracias al acompañamiento también de actores claves como la Asociación Cafetalera también que coadyuvan pues la cooperación internacional que no nos deja solos como gobierno a través de todas estas políticas, a través de todos estos programas y sobre todo pues a ustedes productores, productoras.